Fíjate que me da muchísimo gusto que el rey de la taquilla, el señor Julián Álvarez, después de muchas vicisitudes, después de muchos problemas, después de muchas broncas, después de que lo tuvieron con el pie en el pescuezo, la pata en el pescuezo, lo tuvieron contra la pared y demás, se aclaran las cosas, no es narcotraficante, no utilizó dinero del narco para sus cosas y finalmente lo sacan de la lista de personas inmiscuidas en este negocio y el día de hoy ya le regresaron la visa y anuncia que ir allá por la Unión Americana, ¿verdad? Exactamente, es una grata noticia, la verdad es que imagínate todo el dinero que perdió mientras era investigado, mientras supuestamente estaba metido en algo y ya después, no, pues nada, no hay nada, muchas gracias, después de todos los años perdidos, después de todos los años de trabajo y bueno, a través de las redes sociales, compartió precisamente y dio la noticia de que puede retomar ya su carrera ahora haciendo una gira por Estados Unidos, lo cual no podía ser desde hace muchos años y pone, los tiempos de Dios son perfectos y precisos. Oiga, gracias a cada uno de ustedes por haberme esperado todo este tiempo, un regalo de Dios y somos Julián Álvarez y su norteño banda y obviamente con este video, ya con su visa, ¿verdad? Que ya puede entrar a los Estados Unidos sin ningún problema, comenzará una gira que pronto dará a conocer ya todas las fechas y los lugares donde estará presente Gus. Pero me da muchísimo gusto, es un máximo representante de nuestra música, así que qué bueno que vaya a Estados Unidos, seguramente le va a ir increíble como siempre le va a Julián Álvarez, porque aparte talentoso, pues tiene el plus de que es un tipazo, siempre con una sonrisa, siempre empático, siempre agradable, entonces seguramente le va a ir increíble. Exactamente, mira, Julián Álvarez es uno de los cantantes más grandes y aparte es un hombre angelado a más no poder, querido, con éxitos, creo que a Julián le ha faltado, que trae un muy buen disco, pero creo que le ha faltado un par de éxitos como los que tuvo anteriormente, pero Julián es una garantía el ir a verlo, una garantía el escucharlo. Entonces me da mucho gusto, mi querido Julián, que estés de nueva cuenta en los escenarios. Sí, aparte retoma ya su carrera en solitario, porque viene de una gira importante que sigue haciendo con Alfredo Olivas, que también les ha ido muy bien, lo de prófugos del anexo y bueno, ahora que retoma su carrera ya en solitario y además en Estados Unidos, Gus, creo que es de aplaudirse, ojalá y yo estoy segura que le va a ir muy bien a Julián Álvarez y que estará llenando los lugares donde se presenta como lo hace aquí, en su tierra. Oye, es que se supone que ya en estos días iba yo a platicar con Julián. Ay, ojalá sea pronto, Gus. Se supone que iba yo a platicar con Julián. Que venga con nosotros, ¿no? Sería maravilloso. Ay, sí, tengo muchas ganas de ver. Sería, sería maravilloso el poder estar con Julián Álvarez. Tengo, prometí esa entrevista hace años. Nos canceló dos veces, Gus. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro, claro. Entonces, yo sé que Julián y su gente estaba esperando el regresar por la puerta grande, el regresar por la puerta grande, pero pues creo que está en un gran momento Julián Álvarez.